Luego de cuatro días de intensa búsqueda, en jurisdicción de El Banco Magdalena fue hallado el cuerpo sin vida de Luis Miguel López Cortés, el menor de 14 años quien murió por inmersión en un río el pasado lunes 3 de junio en el municipio de La Gloria. En las últimas horas fue rescatado por pescadores en el corregimiento de Mata de Caña, jurisdicción del municipio de El Banco, el cadáver del niño Luis Miguel López Cortés quien falleció por inmersión en el río Magdalena cuando tomaba un baño con unos amigos en el municipio de La Gloria Cesar el pasado lunes festivo. El cadáver del menor presentaba avanzado estado de descomposición y fue reconocido por sus padres que confirmaron que estaba vestido con una pantaloneta de colores azul, blanca y roja. Luis Miguel era estudiante del grado séptimo de la institución educativa José Mejía Uribe de La Gloria Cesar a donde fue trasladado para su sepelio. En Promociones El Poderoso. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.